Ya, el desfile de las plantas pirañas. Ahí tiene dos aliadas. Tiene dos caminos. Wonderful. Wonderful. A tu casa, guachín. Otra flor. No, parece que viene. Moneda. Moneda, moneda. ¿Ah? Pues sí que se podría llegar. ¿Ah? ¿Plantas andante? Bueno. ¿No? Otra flor de mío. Tak, tak. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Au! ¡Gracias! ¡Vamos a sacarle el... ...el pasadizo hacia... ...el caso ya no ríos... ...¿sí? ¡Gracias! 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 Maravilloso, y ahora lo tenemos que terminar creo de la forma normal, sacar la doce mía, a ver, si, me falta la segunda, semijoski, y vamos con el Capitán Antoine, si, 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 no de no, pero ahora lo terminamos, siguiendo el camino convencional, no voy a sacar la semilla, no voy a sacar la semilla, va a pasar más rápido, no voy a sacar la semilla, vamos con la semilla, me la comí igual, jajaja. No tengo que hacerlo, ¿qué tendrá con la vuelta? ¡Ah! Casi me caigo ahí ¡Ya! ¡Ahora! ¡Underful! Me falta la... Este semilla, espérate Vaya numerito, ¿no? Vaya numerito, ¿no? Eta, a ver si esta completo este nivel Completo, completisimo